Bueno, pues bienvenidos a todos y gracias a la Confederación de Empresarios, que es una iniciativa por parte de la Confederación de Empresarios, bueno, pues para hablarnos de uno de los sectores que, a mi parecer, es de los sectores más pujantes ahora mismo y que van a tener una trayectoria muy importante, como es la gestión de residuos, pues con toda la normativa nueva que nos viene, que yo siempre le digo a mis alumnos, tenéis que estar muy atentos a la normativa, el cambio de normativa es lo más importante y todo el que trabajamos en este ámbito, a pesar de las dificultades que tiene tenerte que adaptar a la normativa, pero o te adapta o te hunde, no vas a poder trabajar en temas ambientales si no te conoces muy bien la normativa. Y como os digo, pues con todo el cambio de normativa que nos viene encima, relacionado sobre todo con la economía circular, y que va mucho más allá de lo que es el reciclaje, sino dar un segundo uso e intentar de no llenar nuestro vertedero, de las cantidades de residuos que estamos llenando en el día a día, bueno, pues yo cuando me dijiste lo que queríais comentar, era tema de sectores residuos, les he ido diciendo siempre a mis alumnos, oye, este tema es muy importante y es uno de los temas que va a dar más trabajo, otra cosa es que cada cual, bueno, pues tiene que dirigir su vida, ¿no?, y por donde lo quieren dirigir. Pero agradeceros que hayáis elegido nuestro centro, yo como ex coordinadora del grado, os doy las gracias por parte de Canato, y bueno, y que igualmente el nuevo equipo de canal os abre las puertas, porque somos todos conocidos y todos nos llevamos bien, y para cualquier otro evento, a ver cómo sale este, vamos a cruzar los dedos, pero para cualquier otro evento, contad con nosotros, que nosotros o buscamos los alumnos, o buscamos las iniciativas, buscamos lo que haga falta. Igualmente, yo ya cuento con Manolo, Manolo Piedras, pues para cuando yo haga también algún cursito o algo, ya te tengo fichado, y a través de Manuel Gómez, igualmente. Entonces, bueno, os paso la palabra y no quito más tiempo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío, ha sido muy importante que tu colaboración en esta serie, en una serie de jornadas con los universitarios, la universidad, lógicamente, tiene que estar apoyando estas iniciativas, con nosotros, que creemos que crean buenas sinergias, y que al final, pues, a los estudiantes hay que acercarlos al mundo real, que eso es lo más importante. Bueno, pues, os voy a comentar un poquito, mi nombre es Belén Cazalla, y yo trabajo en la Confederación de Empresarios de Cádiz. Llevo en esta provincia la coordinación del proyecto de Seamás Empresas. Este proyecto empezó en el año 2015 y está financiado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, en colaboración con la Confederación de Empresarios de Andalucía. Es un proyecto que lo que quiere es fomentar la cultura emprendedora, y no solamente es acercándonos a los emprendedores, asesorándolos en materia de subvenciones, de trámites, de financiación, sino que también intentamos acercarnos al mundo de la universidad y al mundo de los colegios. Tenemos varias chalas en institutos, en las que va también un empresario o una coach, que intenta motivar un poquito a los alumnos para que ellos vean qué es lo que hay también cuando están ya en primero o segundo bachiller. Y después tenemos la otra rama que es en la universidad. Cuando empezamos a estudiar en la universidad, bueno, pues primero el segundo curso, bueno, pues todo el mundo está llegando, ¿no? O no sabe por dónde tira, pero ya en los últimos cursos es importante que sepáis también que el emprendimiento llega a todas las carreras, a todas las ramas. Hoy queremos hacer una experiencia pilota, empresarial, bueno, de un empresario que conoce muy bien el mundo de los residuos. Por eso se llama la charla Experiencias Emprendedoras en el Ámbito de la Gestión de Residuos, de la idea del negocio consolidado. Tenemos a Manolo Piedra Lara. Manolo, buenas tardes. Manolo es director gerente del Grupo Piedra en el campo de Gibraltar. Comenzó hace más de 25 años en Empresas Familiarias, dedicada al transporte y gestión de todo tipo de residuos. Y, independientemente de todo lo que tiene su grupo de empresas, es una persona que está muy vinculada al tejido asociativo en la provincia de Cádiz. Ha sido durante 12 años presidente de la Asociación de Empresas Medioambientales de la provincia, que estaba asociada aquí en la Confederación. Y no por sí solo, también sigue presidente de la Comisión de Medio Ambiente, bueno, de Agua, Energía y Medio Ambiente de la Confederación de Empresarios. Aparte también es presidente de hace 16 años, la Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Ajeciras, AESBA. Podría continuar, Manolo, diciendo todas las cosas. Sabemos que tú eres de la casa, eres un colaborador con nosotros de los mejores, de los que nunca nos dices que no. En estos tiempos que está cayendo, que un empresario quiera participar, te lo agradecemos de todo corazón. Y, sin más preludios, te dejo la palabra para que a ver si podemos motivar a estos estudiantes a querer emprender un poquito. Bueno, yo agradecer, como decía, Confederación y ASEA. Manu me llamó y, como habéis dicho antes, es que me cuesta mucho deciros que no. Entonces, me llamó y me dijo de darle unas charlas a estudiantes de Medio Ambiente, de Ciencias Ambientales y, bueno, pues eso. Es que no... Manu ya no me llama para preguntarme, me llama simplemente para decirme, oye, Manolo, que el día jueves a las cinco de la tarde, que contemos contigo el día tres y tal y cual. Bueno, yo esto he visto que iba muy en serio cuando recibí el correo electrónico que habéis mandado desde la Confederación, con los logotipos, con mis fotos y con todo eso. Y con el nombre este que le habéis dado, ¿no? De experiencias emprendedoras en el ámbito de la gestión de residuos, de la idea del negocio consolidado, pues digo, esto es que es importante, ¿no? Que serio suena. Yo le he puesto otro título más sencillo, como habéis puesto, que le he puesto como ser empresario y no morirá el intento, ¿no? Por Manolo Piedra. Yo es lo que voy a intentar transmitiros, porque realmente, bueno, lo que me corre por las venas es eso y es de lo que puedo hablar, ¿no? De mi experiencia personal y de cómo desde cero o incluso desde menos cien, como podéis ver a partir de la presentación, pues al final se ha llegado a donde se ha llegado con la idea de negocio, ¿no? He puesto el logotipo arriba de Grupo Piedra porque, hombre, algo de publicidad comprenderéis qué tengo que hacer, pero bueno, ya no va a salir más, ¿no? No voy a dar más la paliza con esto, ¿no? Bueno, ¿quién soy? Voy a describirme de algún modo, ¿no? Que ya he velenado alguna pista, ¿no? Esto me sirve para daros algunas ideas que quiero daros a lo largo de la presentación, porque yo al final en todos estos webinars y cuando se hacía presencialmente, ¿no? Por aquellos años, ¿no? Que parece que ha pasado un montón de tiempo desde que nos veíamos físicamente, pues siempre me quedo con algunas ideas. Entonces voy a dar algunos inputs para que os vayáis quedando con eso, ¿no? Veis aquí, bueno, porque soy presidente de AESBA, que es una de nuestras instituciones de empresa del Porto de la Estira, de la Comisión de Logística y Transporte de la Confederación, es verdad que estoy muy vinculado desde hace muchísimos años a la SEC, a la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz, vicepresidente de Compor, vicepresidente de ANAM. Es una de las interesantes para la gente del medio ambiente porque MARPOL es un convenio internacional para prevenir la contaminación en el mar. Entonces, las empresas que nos dedicamos a recoger residuos de los buques somos agentes MARPOL, nos llamamos agentes MARPOL, y yo soy el vicepresidente a nivel España de las empresas que nos dedicamos a eso, ¿no? Bueno, secretario de la Comisión de Trabajo, Infraestructura y Medio Ambiente, del Consejo Económico-Social, del Campo de Gibraltar, miembro de la Junta Directiva de la Confederación, miembro de la Junta Directiva de Ese Medio Ambiente, como decía, veo la suerte y el honor y el privilegio de ser presidente de la Asociación de Empresarios de Medio Ambiente, la provincia de Cádiz, he presidido también la Comisión de Agua, Energía y Medio Ambiente, como veis, hay mucho medio ambiente, ¿no? Por el medio también. Vale, ¿por qué os explicaba esto? Bueno, os explicaba esto porque tenemos dos mensajes aquí. La gente me preguntaba, oye, Manolo, ¿cómo es posible que lleves para adelante? Porque ahí habéis visto que no había ningún cargo de grupo piedra, ¿vale? Entonces, oye, ¿cómo es posible...? ¿Me escuchas, Belén? ¿Belén? Sí, sí, se te escucha. Sí, sí, escuchas, escucho. Ah, vale, vale, venga, vale, estupendo. Yo sigo hablando hasta que me aviséis, ¿vale? A ti yo te aviso, yo te aviso. Vale, estupendo. Vale, la gente me pregunta, oye, Manolo, tantísimos cargos, tanta participación en tantas asociaciones y luego además, pues claro, también, como yo digo muchas veces, de hobby tengo mi empresa, ¿no? Bueno, entre tanto cargo empresarial. ¿Y cómo se consigue esto? Bueno, rodeándote de un gran equipo, ¿no? Es una de las lecciones que cualquiera que quiera meterse en el mundo de la empresa, en el mundo empresarial, tiene que saber que no lo puede hacer solo, que necesita tener un equipo que lo apoye, ¿no? Porque si pensamos en grandes empresarios a lo mejor, pues como nuestro amigo del grupo Indite, de Sara, de Sara, ¿verdad? Pues realmente creemos que esta persona es capaz de facturar ya solo a 78.000 millones de euros y de estar en 160 países, pues claro que no, ¿no? La verdad es que Amancio es un hombre con impulso, con inteligencia, pero desde luego si hubiera seguido él solo en su taller de costura, ahí en el norte, pues obviamente no tendría el empodio empresarial que hoy tiene, ¿no? Tenemos más ejemplos, ¿no? El tío este, bueno, pues cuando falleció Steve y yo, todo el mundo pensaba, bueno, Apple allá va, ¿no? Detrás de él, no va a fallecer con él. Sin embargo, tened en cuenta que a Steve y yo lo tuvieron que echar de su propia empresa porque arruinó a Apple, ¿no? Porque era un gran creador, pero un pésimo gestionador de la empresa, ¿no? Era un mal gestor de la mercantil que hoy, pues ha cotizado el mayor valor bursátil que cualquier empresa haya cotizado en el mundo en bolsa, ¿no? Y sin embargo ha ocurrido sin él. O sea, que es importante, en ese sentido, tener en cuenta que es importante rodearos de un gran equipo, de un equipo de confianza para poder atender todo lo que es la empresa y todo lo que puede ser que además de la empresa necesitéis gestionar incluso vuestra vida personal que muchas veces es muy complicada de compaginarlo, ¿no? Y la segunda noticia que os doy con la presentación que he hecho en ese aspecto de mí mismo es que unirse compensa. O sea, realmente, si yo estoy en tantas asociaciones y participo activamente de las asociaciones porque al final te compensa. Tú tienes que pagar una cuota a la asociación, obviamente. Esto es como un club. Tienes que pagar una cuota de inscripción, una cuota de mantenimiento. Pero realmente luego la asociación te devuelve un montón de cosas. Te devuelve posibles clientes, te devuelve posibles proveedores, te devuelve amigos, colaboradores. Y luego, además, te guías en cosas en las que tú estás perdido y otros que ya han estado perdidos antes que tú, pues ya le enseñan el camino a los que vienen de ella, ¿no? Yo me encuentro con mucho joven empresario que está empezando y le animo a meterse, pues, en cualquiera de las asociaciones sectoriales que más le peguen, pues puede ser AEFA o puede ser Medio Ambiente o puede ser Confederación o cualquiera de ellas, o con POR, etcétera. Y dicen, Manolo, es que ahora estoy empezando y entonces ahora no. Y precisamente, curioso, porque precisamente ahora, que es cuando estamos empezando, vale, entonces, pues, ahí precisamente es cuando más necesitamos estar con alguien que nos guíe un poco en el camino, ¿no? Entonces, os aconsejo que si tenéis cualquier idea y vais a empezar con alguna idea empresarial, que os acerquéis a la Asociación Empresarial de Medio Ambiente, en este caso, que sois de Medio Ambiente o del fin del campo que sea, para que os ayuden y para que os colaboren con vosotros en esos pasos que tenéis que dar, que, como digo, ya hay mucha gente que ya lo ha dado y ya se ha caído en esa piedra y no hay que volver a tropezar en esa misma, ¿no? Bueno, ¿quién seré verdad? ¿Vale? Bueno, pues soy un tío normal, ¿eh? Soy un tío, tengo dos brazos, dos piernas, diez dedos, una cabeza, tengo mis gustos, como podéis tener cualquiera, me gusta la empresa, es verdad que me gusta mi trabajo, eso es importante, me gusta la empresa en la que empecé a creer, me gusta las motos, los coches, leer, en fin, algo muy típico, ¿verdad? Y al fin, el sofá, la serie, ¿verdad? Por aquí no parece que haya nada raro, ¿no? Tengo una pareja, tengo una mujer maravillosa conmigo, no he tenido niños, quizá un poquito de eso, un porcentaje pequeño de eso no tengo la culpa, el que he dedicado más la empresa, más tiempo a la empresa, a lo mejor de lo que hubiera debido, no lo sé. Tengo un Smart blanco, tengo un Smart, me encantan los coches y tenía muchas ganas de tener un Smart y se aparca estupendamente. Y entonces, bueno, cuando alguien lee esto, dice, bueno, pues Manolo es un empresario, pero ¿qué hay que marque la diferencia, no? Pues a mí también me gusta leer y a mí también me gusta el cine. Oye, pues soy un empresario yo también, ¿no? Bueno, pues atención, otra noticia, ¿eh? Todos no vais a ser empresarios, ¿eh? De los que estáis escuchando aquí, todos no seréis empresarios. Yo, para mí, esta obviamente es una opinión particular mía, el empresario tiene que nacer. Luego es verdad que tiene muchísima formación, que avanza muchísimo en el tiempo, que se equivoca, que corrige los errores, que aprende de esas equivocaciones, pero desde luego, para mí el empresario no se puede hacer. Porque si no, eso, todo el mundo podría ser empresario, todo el mundo tendría esa capacidad y todo el mundo no tiene esa capacidad de ser empresario. Yo, me encanta la persona que crea el autoempleo, que dice, oye, pues yo voy a ser fotógrafo y voy a hacer fotografías de bode, de comunión y de bautista, si poniendo un ejemplo, ¿no? Y oye, y es autónomo y vive de eso. Me parece muy bien, pero eso para mí es un autoempleo. Eso para mí no es un empresario. Obviamente se tiene que dar de alta como autónomo, pero porque necesita esa figura para trabajar, porque puedes trabajar para un tercero o puedes trabajar para ti mismo y la ley dice que para eso, pues que te des de alta como autónomo, ¿no? Pero yo, el empresario ese que empieza y que hace fotografía, después yo le añadiría algo más, ¿no? Oye, pues mira, vamos a vender las flores también, ¿no? Oye, y vamos a vender también el recuerdo de la boda, también lo vamos a vender. Oye, y al final vamos a hacer también el catering nosotros. Oye, al final tengo una empresa que te monta la boda, que te hace la foto, que te da la comida, que te hace el recuerdo, que te prepara incluso el viaje de novio. O sea, eso es lo que yo pienso como empresario, lo que yo siento como empresario es no quedarme nunca parado, ¿no? Es siempre ir creciendo, creando empleo y creando riqueza y además una cosa muy importante, que hay gente que se ha tragado las vestiduras cuando hablamos de eso, ¿no? El empresario tiene que querer ganar dinero. Un empresario que no quiera ganar dinero, no es un empresario. Tú puedes tener un nuevo punto de empleo y tienes tu nómina y punto, pero el que no quiera crecer económicamente, socialmente, laboralmente, para mí no es un empresario, ¿no? Eso es una idea que quiero que tengáis claro. Oye, ¿soy empresario o no soy empresario? ¿Lo llevo dentro o no lo llevo dentro? No intentéis ser empresario si de verdad no lo sentís, ¿no? Voy a presentar un poco a la empresa, que es Grupo Piedra, ¿no? Porque al final os tengo que contar mi historia y os tengo que contar de dónde venimos y a dónde hemos ido, a dónde hemos llegado, ¿no? Grupo Piedra realmente es una marca comercial, realmente no es una sociedad limitada, ni un holding empresarial, ni nada de esto, ¿no? Grupo Piedra es una marca comercial, que es el Paragua, que aglutina, pues, esas sociedades limitadas a esas seis empresas que forman parte de Grupo Piedra, más algún par de nombres comerciales más que tenemos en el grupo, ¿no? De hecho, es exactamente igual que comentaba antes con Inditex, ¿no? Está el grupo Inditex y luego debajo, pues, está Zara y está el resto de las tiendas del grupo y de las marcas del grupo, ¿no? Entonces, tenemos transportes piedras de contenedores, fundamentalmente esta es la que más os puede interesar para trabajar en ella, porque es la empresa que se dedica al transporte y a la gestión de residuos, es la empresa que se dedica a esas actividades fundamentalmente, Soder es una empresa que se dedica a comprar y alfilar locales y naves, luego está Brother & Broker, Brother & Broker nació como una empresa muy interesante, hemos hablado antes, hablábamos un poco de economía circular y estamos hablando de economía circular, ahora mismo estamos hasta la oreja de hablar de economía circular, la verdad que le hemos puesto nombre a una cosa que ha existido hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, ahora viene dinero de Europa, se llama así y todos nos subimos a ese carro, pero Brother & Broker, por ejemplo, imaginaros, se dedicaba a ir a las plantas que recogían los residuos Marpol, los residuos hidrocarburados de los buques, esas plantas fabricaban un fuel y Brother & Broker se creó con la idea, la creamos con la idea de coger ese fuel y vendérselo de nuevo al barco, es decir, el mismo residuo que el barco produce en su navegación se depura, se calienta, se le quitan impurezas, se le quita el agua, se aditiva un poco y se le devuelve otra vez al buque para que lo vuelva a consumir. Mientras el precio del crudo estuvo alto, la verdad es que Brother & Broker hizo muchísimo negocio, vendió muchas toneladas, vendimos pues prácticamente por toda Europa, fundamentalmente por el norte de Europa que tiene mucha confidencia ambiental como sabéis y eso de consumir un fuel que viniera de un residuo pues gustaba mucho en el norte de Europa. Lo que ocurrió es que el precio del crudo bajó tantísimo que al final, bueno, pues claro, si tú te ofreces el jamón pata negra al mismo precio que el jamón normal, pues tú compras el pata negra porque estamos, bueno, pues en el fuel pasa lo mismo, compras fuel pata negra, fuel que se fabrica en la refinería y prefieres comprar muchas veces ese fuel que comprar el fuel que viene del reciclado. Por eso es importante que Europa haya lanzado esa línea de economía circular en la que digamos oye, pues no, vamos a consumir antes el fuel reciclado que antes que ese fuel que estamos sacando al final de la tierra. Tenemos estos maritimes, estos maritimes tienen una báscula de pesaje de contenedores para la exportación, luego os daré algún detalle más de eso. está la calle de motor que es un taller mecánico de vehículos tanto turismo como camiones y está Bailability que es una empresa que presta servicios de administración y de financiero, etcétera, al resto de las empresas del grupo, ¿no? Para que hagan una idea, la directora de calidad de medio ambiente del grupo Piedra está en la Bailability porque le presta servicios de medio ambiente a todas las empresas, el medio ambiente está en transversal, como sabéis, que al final todo el mundo lo necesita, ¿no? Pero sobre todo ¿qué es Grupo Piedra? Sobre todo Grupo Piedra es justo Javier Piedra Lara y Juan Manuel Piedra Lara, es decir, mi hermano Javi y yo, somos los accionistas al 50% de esas sociedades limitadas. Aquí os he puesto esta foto porque es del último invento que hemos hecho, que es nuestra estación de servicio, que luego os la enseñaré un poquito más adelante y luego la ventaja de que tu hermano haya pasado el COVID es que puedas hacerte una foto con él sin mascarilla porque no te lo va a pegar, ¿no? Porque ahora mismo es inmune, ¿no? Entonces, bueno, veréis que ha sacado los mismos pelos que yo, pero no solamente en eso es lo que no nos parecemos y ahora os comentaré un poco más acerca de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante, es algo importantísimo elegir bien a los socios en el camino que empecemos a andar. No tenemos que andar en este camino empresarial con socios, ni mucho menos. Tú puedes hacer tu equipo, puedes ser tú el único dueño de la empresa, el único socio, pero hay que tener en cuenta que si, por la razón que sea, nos sentimos cómodos con alguien, creemos que alguien nos puede ayudar, tenemos que leerlo muy bien. Tiene que ser muy importante el socio. ¿Por qué? Porque el hacer socio a alguien de tu empresa es como darle las llaves de tu casa. Entonces, pensar en quién le daríais las llaves de tu casa en una casa donde puede haber dinero en cualquier sitio, donde hay ropa, donde hay joyas, donde hay llaves de tu coche, donde, en fin, donde están tus recuerdos de tu infancia, etcétera, etcétera. Entonces, tenéis que pensar, oye, me merece la pena darle las llaves a esta persona de mi casa, una persona en la que puedo confiar, en la que puedo elegir, y luego, si le doy las llaves de mi casa, ¿qué me va a aportar? ¿Va a entrar a mi casa a comerse de mi comida y a marcharse? ¿O va a entrar a mi casa y va a limpiar? ¿O me va a planchar? ¿O me va a hacer la comida? ¿O me va a apoyar en algo? ¿O me va a colaborar en algo? En la empresa es exactamente igual. En ese sentido, mi hermano y yo nos complementamos muy bien. Luego iré contando detalles, pero hemos tenido la suerte de complementarnos muy bien. No todos los socios se complementan muy bien y eso, al final, puede ser la ruptura de los socios, puede ser el final de la empresa. Pero bueno, vamos a entrar a la historia de la empresa y os voy a explicar cómo empezó todo. En este sentido, he cogido esta foto que es muy bonita, se ve un poco regular, pero porque es una foto antigua y esto es una de las playas que tiene Algeciras. No sé si conocéis Algeciras, Algeciras tiene una playa en el sur que se llama Getaren, otra playa en el norte que se llama El Rinconcillo y esta está en el centro de la bahía de Algeciras que se llama Los Ladrillos. ¿Y por qué he traído esta playa? Pues he traído esta playa por este señor. Este señor y mi bisabuelo, ahí es el que parece que está un cabreo, ¿no? Porque le están haciendo la fotografía. Bueno, pues mi bisabuelo que era un empresario que lo llevaba dentro pues se le ocurrió una idea magnífica. Cogió la playa de Los Ladrillos, cogió el burro este con una alforja y empezó a cargar arena de playa y empezó a venderla por las obras, ¿no? Bueno, fijaros el gran empresario que era porque la arena de obra, o sea, la arena de playa es la peor para una obra, es malísima, es muy mala, la arena de obra se raja, el cemento se raja, es decir, si yo enluzco una pared con cemento hecho con arena de playa, al final me salen las rajas y si lo utilizo para pegar ladrillos, pues a los seis meses debido a las rajas pues le pegas una pata a la pared en plan karate ki y la tira abajo, ¿no? pero da igual, mi abuelo era un gran comercial, un gran empresario y fijaros si vendió arena que hoy está en la playa de los ladrillos, no queda ni un grano, ¿no? Como habéis visto, en la playa de los ladrillos se la cepilló entera mi bisabuelo vendiendo arena para las obras, ¿no? O eso es al menos lo que cuenta la leyenda, ¿no? ¿Y cómo siguió nuestra historia empresarial? Bueno, pues después de mi bisabuelo llegó mi abuelo con este cacharro que tenéis ahí que es una machacadora de piedra. Entonces mi bisabuelo dijo, si mi padre vende arena a las obras, pues yo, ¿por qué no le voy a vender el grano? Y entonces, pues bueno, se fue a lo que hoy es una gran cantera, entonces era un cerro, se fue a ese cerro y empezó, pues a mano, pues allí con dos o tres hombres, pues a cargar piedra en esa machacadora con un motor, pues a moverla y a machacar piedra. Mi padre, con diez, con once o con doce años, como muchos chavales, pues se iba también allí a echar una mano, entonces, claro, entonces no había ni inspección de trabajo, ni había historia, ni había nada, ¿no? Allí, pues el que quería podía ir, mi abuelo le daba unos reales, luego unas pesetas y en estos camiones que veis que tienen como dos bombonas de butano detrás, pues son camiones que van a gasógeno o que iban a gasógeno y que se cargaban y se descargaban a mano. Entonces, bueno, pues mi padre trabajaba allí y tenía que cargar a mano la machacadora, luego de la machacadora lo que caía a cargar la pala en estos camiones y luego que se subían tres o cuatro chavales ahí en la misma batea del camión, se iban a la obra y con las palas pues tiraban la grava abajo y vendían la grava a las obras, ¿no? Mi padre pues fue creciendo y entonces dijo, oye, esto hay que modernizarlo, papá, porque esto, jodí, esto es del tercer mundo, vamos a modernizarlo y entonces convenció a mi abuelo para comprar un Amasei Ferguson, la primera máquina que entra, la primera maquinaria de obras públicas que entra en nuestra historia, ¿no? Luego habrá un montón más. Amasei Ferguson realmente era un tractor al que a alguien se le ocurrió poner una pala adelante, entonces ella decía que era una máquina de obras públicas, pero realmente era un tractor de cadenas que se utilizaba para dar la tierra en Estados Unidos, ¿no? Mi padre dijo, bueno, oye, papá, ya que ya que has comprado, hemos comprado la máquina para poder descargar la machacadora de los camiones, tendremos que comprar también un camión que sea basculante, ¿no? Para no tener que irnos luego con las palas a descargar a la obra y se compró pues un camión, un camión basculante, ¿no? Y así fue siguiendo nuestra historia. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre un hito, un hito, un antes y un después cuando mi padre descubre este Pegaso Supercome portacontenedor. Claro, tened en cuenta de dónde veníamos, ¿no? Venimos de este camión que tenéis en pantalla que es un basculante que como decía antes lo cargábamos a mano pero luego lo cargábamos con una máquina y ya este camión por fin llegaba a una obra y basculaba esa grava. O si alguien tenía escombros en la obra pues este camión llegaba, se ponía allí, mi padre se bajaba y junto a los albañiles a mano, a mano, a para, tenía que cargar ese camión para luego llevarlo ¿a dónde? A un boquete, a un boquete donde hubiera barro. O sea, ya teníamos la economía circular funcionando hace 40, 50 años. ¿En qué sentido? En el sentido de que al final había un hombre que tenía sus vacas que no podía entrar con sus larrobes y le decía a mi padre oye Marolito, tráeme un camión de descombro aquí, hombre, pues ya hacíamos algo de economía circular. Obviamente el suelo lo mismo lo contaminábamos un poco más de lo que debiéramos pero ya ahí hacíamos un poquito de economía circular. Pero el caso es que mi padre va a Madrid a ver a mi tío que se casó con una madrileña y estaba allí y ve esto andando por una calle que es un camión que es un Pegaso supercome portacontenedor. Mi padre ve esto y se queda alucinado y dice bueno, ¿pero esto qué es? Esto es una nave espacial y sigue con su SEA 131 que había utilizado para llegar a Madrid y había tardado siete años en llegar a Madrid imaginaros con un 131 se pone a perseguir este camión hasta que el camión llega a una obra. Y entonces mi padre ve cómo funciona este camión y ve que esta cuba este contenedor es capaz de este camión de ponerlo en el suelo lo deja en el suelo desengancha las cadenas y luego con otro contenedor lleno que está lleno de escombro se lo echa encima y se marcha. Bueno, pues mi padre se va, le pregunta al chofer le dice que sí que esto es un camión de Cuba que tal que cual mi padre se lía y mi padre dice bueno, pues esto es un triunfo total esto es una idea totalmente revolucionaria esto me lo tengo que llevar yo a Argentina. Mi padre en vez de comprar un camión que es así pero impulsivo así como yo pues mi padre dice no, voy a comprar dos camiones compro dos Pegasus Supercome con 50 contenedores con 25 contenedores cada uno y me voy para Algeciras con estos dos camiones y me voy allí bueno, esto va a ser la caña de España. Claro, entonces no hacía falta pedir un préstamo entonces no hacía falta hacer nadie en un banco porque antes las cosas se compraban con letras que se llamaban con letras que era un papel que emitía el Estado que compraba en como ahora se compra el tabaco con los estancos pues entonces se compraba también esas letras las letras tenían un valor y entonces pues mi padre hablaba habló con la Pegasus oye, ¿cuánto cuesta ese camión? Pues 50.000 pesetas bueno, pues ¿cómo te lo puedo pagar? Pues mira, hazme 5 letras de 10.000 pesetas y estas 5 letras me pagas una cada dos meses en fin, se negociaba entre el comprador y el vendedor se firmaban esas letras mi padre iba al estanco fue al estanco a Madrid compró 10 letras tanto tantas de 5.000 de 10.000 pesetas de las que de las que pudiera había veces que pues no tengo de 5.000 pesetas bueno, pues dame 5.000 en fin así se compraba letras ¿no? y con esas letras pues se fue a la Pegasus y se compró sus dos camiones con sus 50 cubas se vino para Azeciras llegó a Azeciras y se encontró con un problema enorme y es que la gente no creía que eso de la cuba funcionara ¿por qué? porque la gente decía que la cuba una vez que estuviera llena de escombro que eso pesaba mucho y que el camión no se le podía llevar fijaros lo que tuvo hacer mi padre tuvo que coger y decirle a la gente mira, te doy mil pesetas para que me tiras la cuba si me llevo la cuba me devuelven las mil pesetas y la segunda cuba ya me la paga ¿vale? fijaros ¿no? y aquello funcionó funcionó gracias a que mi padre apostó apostó de una manera importante por este negocio que él veía que era que era que era plausible innovó muchísimo innovó porque esto era una locura o sea esto de llegar con un contenedor dejarlo en el suelo y marcharse y volver cuando estuviera lleno imaginaros la innovación respecto a que haya un camión que tenga que estar esperando en la obra a que lo llenen de escombro a mano ¿no? o sea con un camión pues podía hacer a lo mejor tres portes o cuatro portes mientras que con un camión de cubas pues podía dejar cubas repartir cubas por toda la ciudad y luego recogerla y luego convencer también era importante que en una idea que a lo mejor tú crees que es la magnífica luego llegas al mercado y te encuentras con que la gente no se lo cree entonces tienes que hacer un esfuerzo importante en convencerlo o no sirve simplemente que tú estés convencido de la idea al final tú no vas a comprar la idea tú no vas a comprar el producto ni vas a solicitar el servicio lo va a hacer un tercero y a ese tercero es importante convencerlo así que bueno ya teníamos a mi padre con estos camiones de cuba y poco a poco pues bueno pues se fue avanzando ¿no? fue entrando en el tema de la obra en todo el tema de la construcción el tema de los residuos el escombro la basura porque antes no había nada más solamente había escombro y solamente había basura muchas veces la basura se mezclaba con el escombro los vertederos no estaban separados en fin ya os digo que hablo hace muchísimos años y esta es una Carter Pila 930 que le ha traído que fue la última máquina que compró mi padre que además pues bueno como a él le gustaba comprar las cosas de dos en dos compró una 910 un modelo más pequeñito y una 930 que es un modelo más grande también pues habló con Carter Pila le firmó una serie de letras dijo oye mira yo en dos años os pago las dos máquinas os hago estas letras de cada mes y llegó el mundial del 82 el naranjito eso quizás vosotros que sois muy jóvenes los más jóvenes no lo recordaréis y los más viejos pues nos acordamos perfectamente de naranjito que era la mascota del mundial del 82 ¿y por qué traigo la mascota del mundial del 82? porque desgraciadamente en ese año fallece mi padre de cáncer fijaros que palo tan grande tan inmenso un hombre con 33 años que fallece de cáncer en un tiempo muy corto una enfermedad corta sin saber que va a fallecer y que antes de morir unos pocos meses antes de morir pues firma unas letras para comprar dos máquinas dos Carter Pilar y bueno y de repente ocurre esto ¿no? una empresa que va viento en popa comprando modernizando innovando y ocurre esto ¿no? importante todo absolutamente todo puede pasar ¿no? todo puede pasar esta frase que muchas veces la hemos pensado muchas veces la hemos dicho en esta situación en la que estamos de COVID ya os la creeréis ¿no? de que realmente absolutamente cualquier cosa puede pasar y es importante que lo tengamos en cuenta cuando vamos desarrollando nuestra estrategia empresarial luego diré otra frase que es de mi hermano ¿vale? que os sirva en el mismo sentido que os estoy diciendo esta pero que tengáis en cuenta que absolutamente todo puede pasar que tenéis que tener en cuenta que cualquier cosa se puede torcer puede romperse puede explotar puede desaparecer puede en fin dar un giro de 180 grados y muchas veces escapa a vuestro control en ese sentido nosotros tuvimos la suerte o no depende de cómo se vea porque nuestra vida ha dependido mucho de que mi madre pues fuera una persona que sí tenía esa vena empresarial que afortunadamente pues tenía esa relación en la empresa en la que ella pues hacía facturas pues cobraba llevaba las cuentas ella había hecho un secretariado de administración de dirección y administración y entonces bueno pues ella sabía de números sabía de tal y a mi padre lo entierra un viernes en agosto y el lunes mi madre abre la persiana abre la puerta una viuda hace 40 años hace más de 40 años vestida rigurosamente de negro en un mundo de construcción en un mundo del transporte en un mundo super machista un mundo de de hombres ¿no? muy duro muy complicado un mundo en el que cuando ella conseguía una obra era porque había y se había acostado con el encargado con el arquitecto con el ingeniero y con el papa ¿no? un momento muy complicado para ella en el que bueno pues una persona completamente enamorada con unos niños nosotros entonces teníamos 5 añitos mi hermano y yo mi hermano Javi y yo en fin donde se le rompe la vida personal donde tiene que enfrentarse y donde ella decide por ese espíritu que tiene de fortaleza y de espíritu empresarial decide que la empresa de su marido que la empresa que había empezado con su abuelo con su bisabuelo con mi abuelo con mi bisabuelo pues que no que no se cayera que no se perdiera y entonces pues igual que mi padre innova y va comprando maquinaria nueva camiones nuevos os he traído la Pocline P60 que eso era en tecnología pues bueno como el transbordador espacial era impresionante yo jugaba ya con esas máquinas yo en lugar de jugar con máquinas pequeñitas y con camiones pequeños jugaba con camiones grandes y máquinas grandes fue el primer Pegaso que tenías abajo el Pegaso Troner fue aquello fue espectacular espectacular el primer Troner que llegó al campo de Gibraltar lo compró lo compró mi madre era un camión precioso que rompía totalmente con la estética de Pegaso y de la chapa y de la chapa Pegaso que lleva su nombre por la compañía y lo último lo más novedoso lo espectacular la Kase que tenéis ahí con pala por delante y la retro por detrás una máquina mixta la Kase 580G 4x4 bueno espectacular ¿no? tremenda de verdad o sea una pedazo de máquina en la que podías trabajar por delante y en la que podías trabajar por detrás ¿no? y llega este momento otro momento histórico veis que vais a ver un poco que la historia nuestra va ligada a momentos históricos si antes estaba hablando del mundial del 82 pues ahora os hablo de la expo del 92 ¿no? habrá gente que haya conocido al tío este del paraguas ¿no? que parece que llegó un tiempo fuera de España o la gente que haya conocido el tío este de los colores y del pico al amigo Curro ¿vale? y he puesto esa boda y he puesto esas florecitas porque mi madre en esos 10 años del 82 al 92 en el que la empresa la convierte en un cañón y que con una facturación espectacular y súper conocida pues conoce a un hombre conoce a un hombre y yo creo que mi madre hizo un concurso para ver a que a la mayor sinvergüenza del que se podía enamorar ¿no? a ver que puedo conseguir que sea más sinvergüenza y ganó ese hombre con el que mi madre se enamoró se casó y tuvo un niño nosotros mi hermano Javi y yo tenemos un tercer hermano que ese no tiene ningún tipo de aspiraciones empresariales lo tiene muy claro es administrativo de la empresa y cada vez que nos ve a nosotros más claro tiene la decisión de no meterse con nosotros como socios de la empresa ¿no? de quedarse aparte y entonces bueno en el 92 hubo otra hubo una crisis de la construcción fue un ciclo de la construcción que acabó como luego pasó en el 2008 y en ese ciclo de la construcción además del fin de la construcción en Andalucía fue mucho más fuerte porque la Expo trajo muchísima maquinaria muchísimo muchísimo camión para terminar la obra para hacer la obra para una obra que parecía que no se iba a acabar nunca cuando realmente sí tenía una fecha de financiación obviamente que era que era la del 92 que era el año del 92 en el que se inauguraba cuando terminó la Expo aquí había máquinas y camiones en Andalucía para regalar o sea parecía que le tocaban con las galletas para que os hagáis una idea estábamos en el año 92 y las máquinas se cobraba la obra de máquinas se cobraba como en el año 1960 pero claro las máquinas no habían costado lo que costaban en el 60 y además había habido mucha gente y por eso lo decía antes había habido mucha gente que se había metido empresarios sin ser empresarios el maquinista que estaba encima de la máquina que ganaba 200.000 pesetas y que sabía que esa máquina facturaba 500.000 pesetas decía jolín el empresario se está forrando a costa mía me hago yo empresario entonces se bajaba de la máquina contrataba a un maquinista se compraba un Mercedes 190 ponía una secretaria y compraba otra máquina y otro maquinista claro eso estaba bien durante el año el año y medio los dos años de la obra de la Expo cuando se acabó la Expo nos encontrábamos con uno nos encontramos en un parque de maquinaria impresionante y surgió un empresario nuevo que era el empresario que venía con mucho dinero que venía de Madrid con dinero por vender tierras en fin por otras circunstancias venía con mucho dinero y te decía te doy un millón de pesetas por la máquina pero esta máquina me ha costado 12 bueno yo te doy un millón compraba máquinas a muy bajo coste y las mandaba para África para África todo para Marruecos para el norte de Marruecos y así tuvimos que empezar nosotros en fin a vender todas nuestras maquinarias ¿y por qué? porque mi madre confió en un socio que era su marido que era el padre de su tercer hijo que pensó que podía ser un excelente director de empresa porque ya era director de una empresa de grúas y entonces de grúas móviles de obra y tal pensó que podía encajar y entonces pues lo metió en la empresa le dio las llaves de su casa a nivel personal y a nivel profesional aquí estamos hablando de lo profesional entonces os lo vuelvo a repetir lo dice el amigo Matías nos lo recuerda que tengamos cuidado tengamos mucho cuidado con los socios porque al final los socios son capaces de comerse una empresa este hombre fue capaz de arruinar junto con la mala gestión que llevó a cabo cuando llegó la crisis del 92 pues fue capaz de arruinar la empresa y de que todo pues se fuera se fuera al carajo perdón la expresión y entro en escena yo yo que era pues yo era un chaval de esto que estaba haciendo COU y que tenía que hacer el examen de selectividad yo he estudiado en esa máquina en la KC 580 he estudiado varios de mis exámenes de selectividad ¿por qué? porque ya la empresa empezó a trastabillar ya empezó a complicarse ya no había dinero para pagar las nóminas ya se metieron los sindicatos ya empezaron con huelga en la puerta de la empresa y si mi madre cogía algún trabajo pues el único maquinista que podía prestar ese servicio era yo y si había que coger un camión pues también lo cogía yo con 16 con 17 años pues yo estaba en ese en ese mundo de llevar los estudios al mismo tiempo pues montarme una máquina para facturar 10.000 pesetas o 50.000 pesetas o 100.000 pesetas etcétera para poder ir tirando para adelante yo pues claro mi plan estaba era muy claro irme a la universidad de Cádiz estudiar primero de empresariales hacer la carrera de empresariales y bueno pues seguir con la empresa con mis estudios pero no pude terminar ni primero de empresariales porque un día recibimos una carta que el banco se llevaba a la casa y que nos echaba y que nos echaba de allí entonces yo cogí y me encontré pues que no había un puñetero duro en la casa que teníamos la casa embargada y que bueno este hombre se había quitado de en medio ya no había dinero por lo tanto ya este hombre no tenía sentido que siguiera allí él se fue abandonó a su hijo con cuatro añitos y me encuentro pues con mi madre con mi hermano Javi que nos llevamos 18 meses y con mi hermano pequeño ¿y qué hice? pues lo que hizo mi padre comprar un camión de Cuba compré un camión portacontenedor que es este que tenía aquí un Renault pitufo que se llamaba ese que veis ahí es mi abuelo que falleció el año pasado con 100 años con 100 años cargando piedra y descargando piedra a mano o sea que tomar conciencia de lo que cansa eso y de lo que agota eso 100 años 100 años bueno pues compré ese camión portacontenedor es un camión viejo de acer y no que encontré que valía 3 millones y medio de pesetas claro yo no pude hacer unas letras con la Renault como con acer y no como hizo mi padre en su momento como compraba mi padre porque entonces ya estaban los bancos ya estaban los préstamos y tal y lo que tuve la suerte es que yo había estado en el colegio de los Pinos toda la vida y el que llevaba las cuentas del colegio era un interventor del banco de Andalucía era una persona que nos conocía de toda la vida había conocido la historia y yo me fui a este hombre y dije digo Paco mira necesito comprar un camión porque estoy en la calle ha pasado esto este hombre se ha quitado en medio lo que sea mal vendido pues también se ha gastado el dinero de las máquinas que hemos mal vendido y de los camiones que hemos mal vendido y yo ahí van pues cuando fui a este hombre no va la historia no lo que estoy contando no va la batallita pero bueno oye es que ha sido así ¿no? ha sido así entonces bueno pues este hombre me dijo mira Manolito yo confío en ti te conozco y tal y yo sé que me vas a pagar el camión y si no te dan el préstamo a ti yo voy a valarte el préstamo yo sé que tú lo vas a devolver entonces un interventor mandaba en un banco no como ahora que en los bancos mandan los ordenadores eso es eso lo tenéis que tener en cuenta que es muy difícil que alguien os escuche vuestro proyecto cree en vuestro proyecto cree en vosotros como persona que os mire y os diga oye pues sí pues este tío este tío va tirado esta tía va tirada para adelante eso ahora cuesta mucho y entonces bueno pues compré compré ese ese camión ¿no? ¿y qué pasó? que dejé de estudiar obviamente yo hice el primer trimestre de empresariales y me monté en un camión tenía 17 años y cumplí 18 a los pocos fui una persona que fui un ilegal un ilegal lo cuento ahora porque han pasado ya muchos años pero yo hasta los 21 años no podía tener carnet de conducir de camión y empecé a coger un camión con 17 años con 18 con 19 con 20 con 21 escapaba de la huella civil de tráfico iba por carreteras comarcales trabajaba mucho de noche trabajaba 15 16 horas me conocía los cambios de turno de la guardia civil me dejé una barba enorme para parecer más mayor en fin hice de todo ¿no? para llevar un plato de comida un plato de comida a mi casa ¿no? porque claro no podía sacarme el carnet hasta los 21 cuando empecé a sacarme el carnet con los 21 era muy gracioso ¿no? porque yo llegaba con mi camión me bajaba de mi camión y me montaba en el de la autoescuela ¿no? y el profesor de la autoescuela me miraba y decía ¿y qué te enseño a ti? y he echado en falta estudiar he echado en falta esa carrera de empresariales o de administración y dirección de empresas he echado en falta esa carrera por lo tanto os recomiendo que terminéis lo que estéis haciendo que no os saltéis que no os aburráis y que no digáis yo quiero ganar dinero ya yo quiero que no entréis ahí porque cuando entráis ahí ya va a ser muy difícil que luego volváis entonces no digo que estéis estudiando todos los días ni que estudiéis toda vuestra vida profesional y laboral el que quiera y el que pueda y el que le gusta hacerlo genial yo no serviría para médico estar estudiando toda la vida no serviría ni mucho menos pero sí he echado en falta esa base en muchos casos así que en ese sentido os lanzo ese mensaje bueno y siguió la historia yo con ese camión bueno pues empecé a trabajar luego cuando mi hermano tuvo la edad pues compramos otro camión y se incorporó y se montó en otro camión empezamos a ir modernizando poco a poco los camiones y fue muy curioso porque cuando contratamos el primer conductor y compramos el primer camión para el primer conductor dijimos mira como mucho lo que vamos a hacer es comprar otro camión y otro conductor así somos nosotros dos y los conductores otros dos y punto ¿no? hoy que la empresa tiene 60 trabajadores y nosotros seguimos siendo dos ¿no? nos acordamos de aquella frase que dijimos y dijimos esto no lo hemos cumplido muy bien ¿no? porque ellos son 58 y nosotros seguimos siendo dos ¿no? se nos ha ido un poco de las manos ¿en qué empezamos nosotros? en el mundo de los residuos tener en cuenta que es lo que hacía mi padre mi padre ponía cubas para la obra y a nosotros nos conocían en la construcción y poníamos cubas para la obra pero claro nosotros teníamos muy claro lo que había pasado con la crisis del 92 con la construcción y entonces miramos giramos 180 grados y miramos hacia otra parte que tiene Ajeciras muy importante que es el primer puerto de España el cuarto de Europa el primero del Mediterráneo y entonces dijimos oye si al contenedor le entra escombro al contenedor también le podría entrar basura y entonces nos hicimos agentes Marpol fuimos los primeros agentes Marpol en el puerto de Ajeciras para recoger la basura claro cuando habíamos hecho esto empezó el tema empezó la legislación a modificarse me ha llamado la atención antes cuando hemos hablado de nuevas modificaciones porque las modificaciones legislativas en medio ambiente son permanentes se fue modificando la ley y ahora eso de que en la obra se echaba todo en una cuba pues empezó a prohibirse y por ejemplo recuerdo como Fomento nos llamó un día para decirnos que necesito una cuba para echar los botes de spray con los que marco las mediciones bueno eso no había pasado nunca y ya empezó a separarse el papel de los sacos de cemento y empezó a separarse los palés y empezó a separarse el plástico y ya bueno pues cogimos y dijimos oye pues vamos a darnos de alta como gestores de residuos peligrosos somos gestores de residuos de construcción de residuos asimilados urbanos pues vamos a darnos de alta para residuos peligrosos y le ofrecemos también a la obra esa recogida como los marcos empezaban a salir residuos peligrosos pues matábamos dos pájaros con un tiro luego lo que pasó que nos encontramos con que la legislación cambió también empezamos a hablar de sandas de residuos de sus productos de origen animal no destinados a consumo humano y resulta que en el marpol en las cubas del puerto pues empezaban a salir sandas pues nos dimos de alta también como sandas ¿no? fuimos avanzando ahí ¿qué hicimos? nos fuimos adaptando ¿vale? B-water my frame conviértete en agua ¿qué se adapta? ¿hay algo más que se adapte que el agua? a cualquier superficie a cualquier recovezco a cualquier rincón nosotros empezamos a hacer eso dijimos oye recogemos escombros pero si ahora la ley dice que esto hay que separarlo pues nos hacemos gestores de ese residuo si resulta que ahora este residuo es peligroso nos convertimos en gestores de peligroso oye ¿qué habla de sandas? pues nos convertimos en sandas y así es como hemos seguido si hemos seguido y lo vais y lo vais a ver ¿no? como gestionábamos residuos peligrosos dijimos oye tenemos un problema con el transporte con la entrada en vertedero nos cierran una hora nosotros trabajamos a otras horas pues vamos a montar un almacén de residuos peligrosos y montamos un almacén de residuos peligrosos la legislación empezó a modificarse se ha empezado a modificar y se está haciendo para residuos no peligrosos tan complicada o más que para residuos peligrosos pues hemos dicho oye tenemos que hacer un almacén también de residuos no peligrosos y estamos construyendo un centro de transferencia para residuos no peligrosos llegó el COVID luego hablaremos un poco de él ¿no? llegó el COVID y dijimos hostia ¿qué podemos hacer con el COVID? bueno pues vamos a a darnos de alta en residuos biosanitarios y vamos a convertirnos en gestores de residuos biosanitarios porque lo que no nos llegue por un lado que no nos llegue por otro y entonces pues lanzamos para el COVID-19 lanzamos esta campaña en la que suministramos los contenedores y recogemos los contenedores y somos gestores de residuos biosanitarios como veis vamos adaptándonos y además nos metemos en algo que conocemos si vosotros veis el origen de la empresa y cómo va evolucionando cómo va avanzando al final veis que está muy pegadito una cosa a la otra al final si cogéis el principio y al final decís bueno aquí hay muchas diferencias pero si cogéis desde el principio decís bueno estos señores tenían una cuba metían el escombro luego los residuos luego los peligrosos luego los sandas luego montan un almacén para esos residuos que están recogiendo luego montan un almacén para ese residuo no peligroso luego se meten en esto se meten en otro en algo que estaba cerca de lo que hacíamos y que bueno pues si no lo conocíamos en profundidad sí nos conocíamos hacía bastante y así nos fuimos pues nos fuimos así nos fuimos metiendo 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 hasta lo que hoy es todo el grupo piedra ¿no? donde está una serie de servicios que vienen tienen ese origen donde os he contado pero donde pues han terminado pues en esto que tenéis aquí ¿no? teníamos las grúas la parte de las grúas que recogíamos los residuos con ellas bueno pues ya dijimos oye pues las grúas también sirven para otras cosas no solamente para recoger residuos hoy por hoy tenemos el mayor camión móvil que hay en el campo de Gibraltar con 32 metros de pluma que es ese que veis aquí trabajando no sé si veis el ratón que veis aquí trabajando en ferreres de Transmediterránea hacíamos transporte de residuos bueno y por qué no transporta también líquidos también bueno y si transportamos líquidos porque no podemos transportar otras cosas que no sean residuos ¿no? también podemos transportar otras cosas bueno tenemos un almacén de residuos peligrosos pero ¿y qué pasa con la mercancía peligrosa? ¿qué transportamos? ¿esa mercancía peligrosa de dónde viene? porque cuando una lata de pintura está llena es mercancía peligrosa cuando está vacía es un residuo ¿dónde está la lata de pintura llena? empezamos a preguntarnos esto empezamos a ver los servicios que nos contrataban de transporte y resultó que montamos el único almacén que hay en Andalucía de mercancía peligrosa y que además tiene un depósito fiscal que tiene recinto aduanero es decir que esa mercancía está fuera de Europa a efectos de impuestos especiales ¿no? como estábamos en el convenio Marpol pues estábamos muy informados de todos los convenios marítimos y nos enteramos que el convenio Sola se modificaba que es un convenio para cuidar de la vida en el mar y entonces a raíz precisamente de un accidente en la nefira el convenio Sola cogió y dijo me hace falta empresas que pesen contenedores marítimos que sean independientes para que esos contenedores yo tenga el peso garantizado cuando se sube al barco el capitán sepa dónde poner ese barco o sea dónde trincar ese contenedor dónde ubicar ese contenedor y entonces montamos una báscula a un centro de pesaje de contenedores para la exportación claro con 50 con más de 50 camiones que tenemos pues claro se nos planteaba el tema de las reparaciones nosotros trabajamos 24 horas con el puerto y decíamos jolín que complicado es conseguir un taller que repare lo rápido que nosotros necesitemos bueno pues montamos un taller montamos un taller para nosotros mismos que al final terminamos abriendo al mercado claro tenemos un taller abierto al mercado con turismo con camiones con la experiencia de nuestra propia flota tenemos 50 camiones consumimos combustible en nuestro depósito un taller combustible los centros de transporte desde Peña Perro para arriba todos tienen un taller y todos tienen una gasolinera pues montamos una gasolinera os lo cuento muy rápido obviamente para no estar aquí toda la tarde montamos la calle del motor una marca comercial que aglutina el taller y aglutina la gasolinera donde consumes en una cosa y tienes unos puntos que puedes gastar en otra así fuimos así fuimos y las crisis ¿qué? porque claro todo lo que he contado hasta ahora mismo bueno pues todo ha sido maravilloso desde el 92 empezamos a crecer empezamos yo un punto compro camioncitos luego compro dos compro tres compro dos compro cincuenta compro naves compramos tales nos metemos en negocios ¿no ha habido crisis? sí, sí, claro nosotros hemos tenido la crisis del 2008 nos ha cogido la crisis del 2008 otro círculo que se cierra de la construcción otra otra situación parecida parecida al 92 pero con una diferencia importante que es que el banco que era tu socio que ha sido socio y que seguramente lo tendréis como socio no el socio que queréis que queréis tener con vosotros sino el socio que debéis tener con vosotros en muchos casos dependiendo de la velocidad con la que queráis crecer y con la necesidad que tengáis de financiación de tesorería pues es un socio que entra en la empresa y es un socio muy jodido porque realmente el socio es la caixa o el BBVA o Sabadell o Santander pero realmente los socios deben ser personas pero claro tú no puedes contar con las personas porque el interventor o el director o el apoderado que se convierte en tu amigo o que cree en tu proyecto pues mañana lo mandan a Sevilla y ya no lleva tu proyecto y viene un tío nuevo de Valladolid que no te conoce de nada y con el que tienes que empezar de cero y aunque lleve 20 años trabajando con el mismo banco en esos 20 años a lo mejor te has conocido a 10 personas diferentes que algunas creen y que algunas no creen en ti ¿no? Entonces ¿qué pasó con esa crisis del 2009? Que ese socio que no era nuestro socio económico que era el que nos prestaba el dinero pues dejó de prestarlo porque el banco no tenía dinero y entonces el dinero que tenía para él y lo que fue peor que además se quedaba se quedaba quería recuperar con el dinero que te había prestado y entonces financiaciones que se podían renegociar y que se podían alargar pues no todas las empresas nos dijeron no, no, no mire usted eso me lo devuelve inmediatamente porque yo necesito dinero nuestra empresa era una empresa que en el balance de resultados en cuenta de pérdidas y ganancias etcétera era una empresa súper bollante pero había dinero no había cash no había efectivo porque los clientes no pagaban y entonces porque no le daban préstamos a ellos en fin una cadena ¿cómo salimos de esa crisis del 2009? Salimos gracias a la diversificación que ya habíamos empezado que no nos dedicábamos exclusivamente a la construcción porque si nos hubiéramos dedicado exclusivamente a la construcción como se dedicaba mi madre pues hubiéramos hubiéramos caído en esa crisis el poner los huevos en distintas cestas y además en hablar con la gente en hablar y en negociar con la gente en trabajar mucho más en acostarte mucho más tarde en levantarte mucho más temprano pero sobre todo en hablar con los trabajadores con los proveedores con los clientes con los bancos intentar bueno pues jugar las cartas como podías jugar mi casa estuvo embargada igual que en su momento nos embargamos la casa de mi madre y nos tuvimos que ir mi casa estuvo embargada pero bueno yo me tiré un farol porque sabía que los bancos tenían muchísimas casas y muchísimas propiedades le dije que encantado de que me quitaran la casa del medio bueno jugué un poquito mis cartas y apoyándonos con el personal que se portó de una manera exquisita aguantando el temporal y capeando el temporal y cobrando las nóminas de aquella manera cuando podían cobrarla pues gracias a eso y gracias a los proveedores pues salimos salimos de la casa ¿vale? ¿y por qué he puesto la foto del Tom Cruise en que además la he quitado muy pronto no sé si sabéis esta foto o qué ¿sabéis del audio Manolo? Manolo no se te escucha a ver ¿ahora? ahora ahora vale pues este este muchacho Tom Cruise muy jovencito pues lia la de San Quintín y es un momento en el que en la película ya no tiene salida ya no tiene solución y tú piensas para ti ¿no? yo vi esta película hace muchísimos años muy joven y digo ostras ¿yo cómo saldría de este follón? y entonces es cuando me acuerdo de esta frase que mi hermano dice muchísimo que mi hermano Javier dice muchísimo que es una frase que viene de contabilidad pero que él la utiliza mucho ¿no? que es el principio de prudencia es decir yo no sé cómo saldría del follón en el que se metió el Tom Cruise porque yo no me hubiera metido ¿no? entonces Javi ¿me escuchas? sí ¿no? sí 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 Javi mi hermano Javier es ese el yin el yang que tenemos nosotros si yo soy fuego mi hermano es el agua para que cuando yo coja y me empiece a acelerar y empiece a decir como decía mi padre vamos a comprar dos camiones mi hermano suerte principio de prudencia y entonces cuando montamos la gasolinera pues yo hago un estudio de mercado y digo voy a vender 100.000 litros y mi hermano dice ¿y si vendemos 50.000? ¿qué pasa? si vendemos 50.000 si no vendemos 100.000 nos arruinamos con 50.000 litros o aguantamos o cómo nos preparamos para vender 50.000 entonces eso es muy importante que en cualquier negocio en cualquier proyecto en cualquier inversión que hagáis tengáis ese principio de prudencia yo lo tengo gracias a mi hermano porque si no tuviera mi hermano seguramente me hubiera arruinado seguramente entonces gracias a mi hermano a que me echa ese cubo de agua congelada por encima cuando empieza a volar pues tenemos ese equilibrio que os decía antes que es importante buscar ese socio que te complemente lo que a ti te falte o lo que tú necesites reforzar para conseguir ese equilibrio y que la empresa no se vaya al carajo con esto terminado os doy mis datos de contacto he puesto esta foto porque me encanta es el primer camión grúa que compramos aquí estoy trabajando metiendo esa mini en los patios de las casas fue un trabajo muy bonito y ahí me tenéis a mi trabajando de de gruista un poco un poco ilegal sin el carnet de camiones así que espero que os haya gustado que nos haya aburrido mucho y que por lo menos alguna de las ideas os sirva en el futuro para aquel que quiera ser empresario pues muchísimas gracias Manolo me ha sorprendido verte con pelo de verdad bueno bueno esto es como todo esto es como todo yo te conozco hace muchos años y ahora me di cuenta de que tenías pelo suele ocurrir suele ocurrir oye que muchísimas gracias no sé si alguien quiere comentar algo como estamos en modo reunión si alguien quiere comentar preguntar algo puede activar el audio y si le da vergüenza o no le apetece puede escribir en el chat alguna pregunta que quiera hacer hola buenas tardes yo me llamo Isabel y soy una estudiante de la UCA de enología mi circunstancia es que yo soy un poquito mayor yo tengo 50 años yo fui empresaria en el pasado pero ahora soy profesora y yo tengo el gusanillo de empresaria como has comentado tú yo siempre he tenido ese gusanillo viene de mi abuela me viene de raza como a ti de mi abuela de mi madre yo que te quería hacer la pregunta tú ves un límite de edad un tope de edad para ser valiente y ser empresario no no en absoluto voy a dejar de compartir vale voy a poner la cámara vale a ver si si me escucháis en absoluto yo te recomiendo la historia del abuelete que se le ocurre freír el pollo de una manera determinada seguramente todos los que están aquí lo hayamos probado se llama KFC se llama Kentucky Fried Chicken leer esa historia y ver con qué año se le ocurrió a este viejo de Estados Unidos freír el pollo de una manera y fijar el emporio que tiene ahora o sea que no hay edades o sea la edad no es física la edad es mental y yo te noto que soy muy joven y te noto que te quedas esas ganas de seguir desarrollando esa vena empresarial que tienes que viene como tú dices de familia que te corre por las venas y quedarse con ganas de algo en cualquier circunstancia lo personal y lo profesional no es bueno o sea que que adelante que adelante a mí me ha recordado mucho tu historia porque mi abuela fue contrabandista en su tiempo con 20 años se quedó viuda estaba embarazada de mi madre y tenía ocho hermanos pequeños a su cargo estoy hablando del tiempo de guerra del año 32 y es muy similar la historia porque mi abuela se disfrazaba de hombre para vender tabacoamericano era una historia bueno y al final consiguió levantar un gran imperio pobrecita y me lo ha recordado muchísimo ha sido algo muy entrañable y te doy las gracias porque me ha encantado pues gracias gracias a ti por supuesto y para lo que necesites aquí aquí me tienes vamos gracias Isabel ¿alguien más le gustaría preguntar algo? que raro que nuestro amigo Manuel Gómez no quiera preguntar que ya lo sabe todo de ti Manu Manu habrá escuchado la historia a trozos la habrá escuchado 500 veces yo creo que Manu se la sabe conozco la historia bueno buenas tardes a todos conozco a Manu desde hace muchos años casi 20 años sí que se vive pronto hay muchas cosas que ya conocía de la historia otras que me han sorprendido muy gratamente porque era la primera vez que las escuchaba felicitar a Manolo por las posiciones que es un reflejo de empresario provincial local que ha sido capaz de muy poco o de menos algo porque él ya no tenía algo sino que se lo habían quitado todo a llegar a tener una empresa y lo más importante no es tener una empresa sino generar empleo que también es muy importante porque de él dependen muchas familias y es un generador muy importante de riqueza para la propia provincia yo sí te voy a formular una pregunta a Manolo y es ¿en qué estás pensando ahora? ¿qué quieres hacer nuevo? porque me cuentan muchas cosas pero yo sé que tú eres muy inquieto y seguro que tienes algo ahí tendrás a Mariola a tu hermano Javier que está aguantándote Mariola intentando ubicar todo lo que tú estás pensando legalmente pero ¿en qué estás pensando ahora aparte de la calle del motor? bueno pues mira la verdad es que sigo pensando en la calle del motor porque es lo que he explicado antes nosotros hemos crecido siempre por proximidad ¿no? algo que esté cerca de lo que estamos haciendo que podemos conocer o que pueda encajar y entonces cuando tú vas a una gasolinera cuando tú circulas por una gasolinera y vas ¿qué te encuentras? en una gasolinera además de la gasolinera te encuentras un restaurante te puedes encontrar un hotel te encuentras un área de aparcamiento de camiones te encuentras entonces ten en cuenta que la calle del motor es un área de 6.000 metros cuadrados hemos comprado una parcela grande de 6.000 metros cuadrados y que todavía tiene muchos metros por explotar entonces bueno ya me están diciendo que las sábanas de qué colo van a ser del hotel ¿no? me están preguntando pero pero bueno es verdad que ahora mismo el COVID es una pausa gigantesca para todos y tenemos que asentarnos muy bien porque también no podemos volvernos locos porque las circunstancias son totalmente escapan totalmente a nuestro control entonces en este sentido yo creo que hay que esperar que de verdad llegue la vacuna que la vacuna funcione que la vacuna se demuestre que es efectiva que podamos que podamos salir otra vez porque ten en cuenta que todas las empresas que tenemos bienes de servicio es toda una cadena nosotros tú lo sabes porque eres secretario de la comisión de medio ambiente pero claro yo quiero explicarle a los alumnos lo que ha ocurrido ¿no? que entiendan el significado del parón que supone el COVID es decir yo soy un gestor de residuos que tengo contrato con un taller ese taller se dedica a reparar vehículos como no reparar vehículos porque no se circula pues ese taller no produce residuos y por lo tanto yo me quedo sin facturación yo me gestiono soy gestor de residuos Marpol resulta que el reino de Marruecos cierra la frontera con el reino de España y esos barcos que mueven miles miles millones de pasajeros dejan de circular al dejar de navegar pues dejan de producir residuos por lo tanto yo tampoco puedo recogerlos entonces hay que tener en cuenta que por muy diversificado que sea al final esto es algo que escapa a tu control que es algo global y que además todos los días los gobiernos tanto nacionales como autonómicos como regionales como locales se sacan algún conejo de la chistera con nuevos inventos y al final pues hay que andar con mucho cuidado ¿no? porque es como como alguien que se ha metido en una caja de esa de magia y le están clavando las espadas ¿no? pues hay que tener cuidado a ver por dónde me va a llegar una espada o por dónde me va a llegar otra ¿no? entonces realmente estamos pensando en desarrollar la calle del motor estamos con el centro de transferencia que empezamos la construcción que la gente nos dice que estamos locos o sea como voy a empezar a invertir en mitad del COVID bueno nosotros hemos abierto la calle del motor se ha abierto en agosto de este año en mitad del COVID vamos a empezar el centro de transferencia en mitad del COVID porque creemos que al mismo tiempo va a repercutir económicamente muy favorablemente porque va a agilizar mucho el transporte y la logística y bueno no te lo voy a desvelar todo para los que nos están escuchando que son del ámbito ambiental ¿dónde crees que podrá ir el futuro del sector? bueno vamos a ver lo está marcando Europa y Europa manda mucho manda mucho y es la economía circular es decir hay que va a haber mucha investigación tú sabes que está pendiente el nuevo catálogo de residuos es decir ¿qué se va a hacer con los residuos? ¿cómo va a ser la condición de residuos? entonces va a haber mucha investigación tiene que haber mucha investigación es que no no podemos seguir dependiendo del extranjero o sea se ha vuelto a demostrar con el COVID que esto de esta globalización es globalización pero como diría mi hermano Javier con principio de prudencia es decir todo no puede estar en manos de 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 terceros países ¿no? tenemos que aumentar investigación tenemos que aumentar en tecnología tenemos que fabricar más plantas tiene que haber más plantas de gestión de residuos las plantas están saturadas si yo tuviera tiempo y dinero montaría una planta de gestión de residuos porque sabemos que las plantas provinciales están totalmente saturadas de residuos y hay que y el sentido va por ahí o sea el alumno que investigue cómo darle condiciones de fin de residuos a este residuo determinado el que el que coja una ingeniería también el que el que quiera simplemente montarse en una carretilla pues también el que en fin el mundo de residuos desde el peón del almacén de residuos hasta el carretillero hasta el conductor hasta el responsable de medio ambiente el medio ambiente ya está tan transversal está tan metido a las raíces de todas las empresas que todo el mundo va a necesitar un asesor medioambiental puede tenerlo en la empresa o puede tener una consultoría las consultoras tienen que profesionalizarse hay muchas consultoras de copia y pega es importante que tengamos profesionales en las consultorías si quieres hacerte consultor que seas un consultor profesional y que innoves siendo consultor que no seas el consultor de copia y pega que viene y que cuando el proyecto llega a la Junta de Andalucía a la delegación provincial de turno o al ayuntamiento de turno pues resulta que están montando un centro de transferencia y habla la cafetería producirá 14 kilos de plástico entonces hay mucho camino hay mucho camino el que esté estudiando ciencias ambientales es como el que esté estudiando tecnología o sea vamos hacia el siglo XXI hacia el siglo XXII y estamos como estamos ¿no? y va a hacer falta mucha tecnología y va a hacer falta mucho medioambiente o sea no están equivocados los que están en esa carrera bueno pues muchas gracias que la fuerza te acompañe porque veo que tú como yo somos de Star Wars y tienes detrás una la equis tengo una la equis sí del amigo Poe Poe Dameron y también también tengo ahora estoy con el mandaloriano bueno ahora estoy totalmente enganchado al mandaloriano vamos iba a hacer de hecho iba a hacer la ponencia la iba a hacer con un casco mandaloriano pero digo bueno tampoco voy a tampoco voy a voy a ser exagerado al final vas a poner en la calle el motor algo que está bueno ya verás bueno 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 habrá que verlo algo caerá algo caerá muchísimas gracias Manolo damos por cerrada esta sesión espero que les haya gustado y bueno el vídeo como ha comentado mi compañero se va a subir en el canal de YouTube que tiene la confesión de Cádiz para todo aquel que nos estarán a partir de mañana muy bien muchísimas gracias a todos adiós José muchas gracias a todos José un placer haber charlado con vosotros nos veremos pronto espero sí espero que sí venga gracias abrazos virtuales y besos virtuales para todos hasta luego Manu hasta luego hasta luego Manu hasta luego Belén gracias gracias José un saludo Gracias por ver el video.